Hola mis arceros y mis arceras, bueno os traigo el resumito del resumen hoy del directo que hicieron allá mis compañeras Alba y Tina y la verdad que me quedé bastante sorprendida porque es cierto, ¿vale? que ellas quieren dejar claro que es cierto que entre Alba y Feroz pero va a haber, va a haber, perdón, hay concretamente, hay una relación, están empezando una relación una relación que están empezando muy poco a poco el tema boda es cierto que Feroz se lo ha planteado a Alba, pero Alba ha dicho y ha dejado claro que las cosas van a hacerlas poco a poco, se lo ha dejado también claro a Feroz ¿vale? y que todo pasará con el tiempo y van a hacer las cosas en condiciones son siete hijos, no son uno ni dos y lo primero son los niños Feroz ha hablado ya con los hijos de Alba Alba está en contacto, tienen una comunicación muy fluida, muy directa con Feroz constantemente en su tiempo que no están ellos trabajando tanto por llamada y videollamada es cierto que si va a haber un viaje o bien a la India o bien a Londres donde reside Alba Feroz se siente muy, parece que se siente muy enamorado de Alba porque él mismo le ha dicho y le ha contado que jamás nadie le había tratado tan bien y se había sentido tan, alguien que le importase tanto él como se está preocupando Alba y quiero recalcar que Alba no enamoró a Feroz porque ella estuviera sola nemosísimo menos Alba empezó simplemente a apoyarlo con el plan de los niños como yo ya dije que yo creía que Alba empezó la comunicación con él por el tema de los niños, de preocuparse por los niños y no me he equivocado, lo dije antes de que lo dijera a ella porque voy empezando a conocer un poco más a mi compañera y cómo es pero evidentemente después con el tiempo él le preguntó si sentía algo por él ya que él sí le confesó a ella de que sí estaba sintiendo cosas por ella y eso es muy bonito a mí cuando la palabra que dice la grulla al dirigirse a Alba no me gusta para nada la madrastra, que le va a enseñar a esa madrastra loca porque no se le entiende ni cómo habla, ¿no? pues mira, le va a enseñar idiomas va a tener una figura materna a la cual Nana no quiere tener porque le hicieron un troleo a Nana a ver si Nana reaccionaba pero ni aún sabiendo Nana que sus hijos va a estar en manos de otra mujer otra mujer que ella odia porque es una es una youtuber que ella odia como nos odia a todas las que hablamos de ella mejor o peor ¿vale? pues aún así Nana no no reacciona entonces has quedado peor aún Nana porque no te importan no te importan tus hijos con quien estén donde estén donde se vayan porque si yo me entero que mis hijos se van ahí a Londres con la youtuber que yo supuestamente más odio más caña me da y tiene un contacto directo con Feroz yo estaría que me subo por las paredes ¿no? que esa mujer sabe de mis hijos y yo no y son mis hijos los que he parido yo pues aún así tú no reaccionas Nana Alba lo ha dejado claro que ella no quiere quitarle los hijos a nadie le aconseja a Feroz siempre que no le hable mal a los niños de su madre puesto que es su madre Alba quiere que tenga un contacto con la familia de Nana a esos niños le gustaría transmitirle eso a los niños cosa que esa familia no se merece puesto que esa familia podría tener algún tipo de interés por esos niños ¿no? y mostrar algún tipo de decir oye mi hija no quiere saber nada de los niños pero esos son mis nietos o esos son mis sobrinos y parece que tampoco esos padres le importan esos niños que pena de criatura ¿no? ojalá algún día ellos sepan la verdad yo creo que ellos se dan cuenta pasa que son muy chicos pero cuando sean más grandes y tengan y lleguen a la adolescencia se van a dar cuenta y todo lo que ellos han sufrido yo no se lo deseo el mal a nadie pero lo van a sufrir ellos porque han dejado tres criaturas abandonadas tanto la madre como la familia de la madre y no me parece justo para esos niños Nana hizo una huida muy planeada por amor ella sabía perfectamente que no iba a volver jamás a la India ya lo tenemos más que claro más que asumido y bueno es cierto que trolearon trolearon a Nana que esa boda puede llegar a a darse por supuesto pero también Alba nos dejó claro en el directo de ayer que si Nana quiere volver a la India y Ferro quisiera volver con Nana ella no iba a poner impedimentos algunos y ella daría un paso para atrás y se retiraría ella jamás se va a imponer ante los hijos ante el matrimonio y ante nada ¿no? bueno matrimonio que ya no existe ¿no? yo personalmente sé que los niños con Alba estarían bastante bien puesto que le enseñaría personalmente otro idioma un idioma que debería de haber enseñado ya la madre que es el español por ejemplo creo que Alba es una persona muy cariñosa muy de sentimiento y yo estaría bastante tranquila y yo creo que Nana no es tonta y sabe que los niños va a estar muy bien con Alba ya que ella por desgracia se ha desprendido de de sus hijos ¿no? Feroz ha salido adelante Feroz lo dejó Nana en un hoyo gracias a Alba tiene ganas de vivir se ha vuelto a alucionar están los dos viviendo ahora una relación de muy 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 enamorados yo veo a Alba personalmente muy enamorada están en la etapa del tonteo de las mariposías en el estómago de estar todo el día viéndose queriéndose llamar y la verdad que yo es una etapa que quiero y me gustaría y le deseo desde aquí que la disfruten sinceramente el que diga es que Feroz va a ser mantenido quiere que lo mantenga no, no, no Alba no es así es más Feroz le ha pedido a Alba que ella él quiere seguir trabajando y por supuesto que va a seguir trabajando cuando llegue el día el momento el año el mes perdón que se decidan vivir juntos ya sean India o ya sean Londres ellos tienen hijos es algo que tienen que hablarlo muy bien que tienen que pensarlo muy bien que tienen que meditarlo muy bien si se dará ese caso si no se dará ese caso cada uno van a seguir trabajando lo tengo lo tengo súper claro además una familia bastante grande por mantener y yo creo que Feroz lo está haciendo bastante bien Alba creo que ha sido una mano compañera que ha llegado a su vida muy buena y ellas van a seguir el canal pero tampoco ellas quieren dejar claro que tampoco nos confundamos que Alba tenga una relación con Feroz no significa que ahora Alba va a hablar solamente de su relación o de Feroz o de los niños ellos van a seguir hablando con Tina en los directos van a seguir reaccionando a los vídeos de Nana van a seguir hablando de Nana si tienen que criticar algo lo van a hacer eso es una cosa que eso yo tuve y la vida personal que yo tenga es otra totalmente diferente es más incluso Alba ya nos informó yo es que no pude entrar en el directo porque me pillan me pillan los directos de ella a unas horas malísimas y siempre lo tengo que ver más tarde es muy raro que yo pueda entrar pero nos dejó claro que si alguno de los hijos de alguno de los dos no le gustaban o podría algún impedimento para ella primero son los niños y no quiere que ninguno de los niños ni por parte de él ni por parte de ella esté incómodo y su principal objetivo es que los niños estén bien tanto por un lado como por el otro los hijos y los niños de Nana y los de Alba y ella no pretende quitar los hijos a nadie ni pretende ser la madrastra bruja de nadie evidentemente todo está en las manos de Nana ellos Feroz tiene derecho a rehacer su vida a hacer su vida Alba tiene derecho a hacer su vida y oye mira ha surgido así y yo personalmente les decía a los mejores del mundo imagino que a través de Alba también sabremos más cositas para las personas que no puedan entrar los directos y demás yo traeré el SIGME aquí ¿vale? y os contaré y os daré información ¿vale? resumida y la verdad es que yo me alegro muchísimo ya que Nana no no nada con los niños ni aún sabiendo que los niños van a estar en manos de otra mujer no me gusta la palabra la palabra madrastra puesto que Nana no se ha muerto y Nana va a seguir siendo la madre de esos hijos quiera o los quiera ella y a lo mejor algún día incluso la ley le obliga a responder con sus hijos ¿no? si nos quiere sentimentalmente a lo mejor le obliga a que lo haga monetariamente ¿no? y va a tener que ponerse las pilas quieras o no Nana ¿vale? porque no te puede deshacer de tus hijos así como así en la vida pero bueno eso ya lo veremos con el tiempo y seguramente nos enteraremos porque el mundo es muy chico y este mundo de Youtube y del salseo si no te enteras por un lado te vas a enterar por el otro ¿no? y los kilómetros son no importa no impiden la información ¿no? así que esta es la información que os traigo mi gente un besito dadle like para que más gente vea este vídeo suscríbete y nos vemos en otro vídeo chao 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 Gracias por ver el video.